Bueno, lo primero que quiero decir es que esta tarde, a las siete y media de la tarde, va a haber una primera reunión convocada por el ministro de Defensa alemán. Nos ha convocado a siete países que tenemos estos Leopard, precisamente para coordinar varias materias. Primero, el envío, determinar cuántos Leopards puede enviar cada uno de los países en función de su disponibilidad. Para hablar también de todo lo relativo al tema del entrenamiento, porque efectivamente para poder llevar estos tanques es necesaria una preparación y una formación que España ya ha ofrecido a dar. Les puedo decir que ayer precisamente el ministro de Defensa ucraniano me envió una carta pidiéndonos esa formación de los tanques y también nos hemos puesto ya en contacto con la industria, porque efectivamente hay una serie de Leopards que están en Zaragoza, de los dos AE, que vamos a ver en función de los que están allí, que llevan en desuso mucho tiempo, cuáles de ellos podría la industria ponerlos en el adecuado estado de funcionamiento, para que totalmente coordinados con nuestros aliados podamos planificar esa entrega. La idea que hay es que la entrega por cada país sea conjunta, es decir, que no sea individualizada por cada país, porque efectivamente estos carros tienen que actuar coordinadamente y por tanto digo que ya hemos empezado todo el trabajo, esta primera reunión de esta tarde con Alemania y otros países va en esta línea de determinar cuánto se van a enviar y en lo que hace referencia a España, pues ya estamos en contacto con la industria para que dentro de los Leopards 2A, que son los que va a entregar a España, a ver cuáles estarían en una situación que permitiera su adecuación y su puesta a punto y hemos encontrado la total colaboración de la industria. E insisto también, se nos ha pedido ya por el ministro de Defensa ucraniano el entrenamiento y la formación y hemos ofrecido esa posibilidad de formación aquí en España.